Un barco sale de un puerto de una dirección que forma un ángulo de 110 grados con la costa. Te pones el dibujo. Ya del tirón y te pones aquí. Faro. Puerto. Barco. Un barco sale de un puerto en dirección que forma un ángulo de 110 grados con la costa. Dice, hay un faro a 34 kilómetros del puerto en dirección contraria de partida del barco. Cuando el barco avanza a 52 kilómetros, ¿qué distancia le separa del faro? ¿Desde qué ángulo se ve el barco desde el faro? No, no entiende. Aquí no. No. Te lo explico que a mí me lo explico en el santo. Sí, porque es que no... Un barco sale de un puerto... Lo siento de grado, ¿qué? Un barco sale de un puerto con una dirección que forma con la costa. Y la costa es esto, ¿no? Además, eso es la costa de 110 grados, ahí está. Ahí va, 110 grados, ahora que luego... Ahí es el ángulo más grande que hay ahí. Ahí sí. Hay un faro a 34 kilómetros del puerto. En dirección contraria de partida del barco. Cuando el barco avanza a 52 kilómetros... O sea, de puerto al barco, ¿qué distancia le separa del faro? Ahora vas a hacer la vertical para abajo. Nada. Teorema del coseno. Tirón. Esto al cuadrado tiene que ser esto al cuadrado, más esto al cuadrado, menos 2 por 34 por 52, por el coseno de 110. Y punto. Eso. Que hay que distancia hasta del faro al barco. 71,2 kilómetros. ¿Vale? 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 Y dice desde qué ángulo se ve el barco, desde el faro. Este ángulo. Esto sería. Esto entre esto. Igual a esto. Que lo hemos calculado. En tercera de 110. Entonces el seno de alfa pasaría aquí y esto pasaría aquí. Quedaría 52 por seno de 110, partidos de 71,2. Y pongo en la calculadora arcoseno. Chipseno de 52 por seno de 110, partidos de 71,2. 43,34. Bueno. Bueno. Por favor.